Listo, va a ser peligroso el tejer soñado sobre esto, acá, por si acaso. Si, si. Se va a caer el techo abajo. Eh, allá. ¿Acá? Si, si, si. ¿Arriba? A ver. ¿Qué decís? Yo creo que hice la gama. Bien, bien. Esto sigue filmando. ¿Está filmando? No. ¡Hija! ¡Andale! Ya, voy dando. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!